Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ramón Lucas y el próximo día 28 de abril presentaré la segunda edición de los Premios Hospital Optimista en el Colosio de Médicos de Madrid. Este año se han presentado 157 candidaturas, 157 de toda España, y durante la gala daremos a conocer el top 10 de cada categoría. Estos premios reconocen la labor, las iniciativas, las prácticas de hospitales, de centros de salud y también de entidades implicadas en este asunto para mejorar el entorno, para hacerlo más saludable por parte de los pacientes o para los pacientes y también para sus familias. Hay mucha gente increíble haciendo cosas maravillosas, los sanitarios, los voluntarios. Se trata de reconocer su labor para conseguir mejorar tanto la salud como las emociones de los pacientes. Eso es lo que se reconoce. Allí os espero. Nos vemos pronto en la gala de los Premios Hospital Optimista.